Yo soy un hombre sincero 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 No me pongan nada oscuro, a morir como un falso. No me pongan nada oscuro, a morir como un falso. Yo soy bueno, yo no vuelo, a morir como un falso. Guantanamera, 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 Guantanamera. Yo quiero salir del mundo, por la puerta natural. Guantanamera, yo quiero salir del mundo, por la puerta natural. No me pongan nada oscuro, a morir como un falso. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera. Mi divina Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Gracias, gracias.